Tengo una negra mora, un rato canta y un rato llora Tengo una negra africana, deja que roba la calma De la que todos saben, como mi negra negra africana Mi negra mora, mi negra mora, un rato canta y un rato llora Mi negra mora, mi negra mora, un rato canta y un rato llora Cuando la veo enojada, entonces es cuando está contenta Cuando la veo contenta, entonces es cuando está contenta Mi negra mora, mi negra mora, un rato canta y un rato llora Mi negra mora, mi negra mora, un rato canta y un rato llora Mi negra mora, mi negra mora, un rato canta y un rato llora Mi negra mora, mi negra mora, un rato canta y un rato llora Mi negra mora, mi negra mora, un rato canta y un rato llora Mi negra mora, mi negra mora, un rato canta y un rato llora Buenas noches, buenas noches amigos de Copala, bienvenidos